Cambia la atmósfera, arriba, cambia la atmósfera Levanta sus manos y puede gritar, visita mi vida Visita mi vida, visita mi casa Más suerte, visita este lugar Levanta sus manos, su voz y apuerte, visítalo Visita no, más suerte, visita mi vida, vamos Visita mi vida, visita mi casa Visita mi vida, visita este lugar Visita no, visita no Visita no, visita no, oh Dios Visita no, oh Dios Con el lucido de tu gloria Visita no, visita Visita no, oh Dios Visita no, oh Dios